Muy buenas tardes, queridos hermanos, que la paz y el amor y el gozo y la intercesión de nuestra Madre, la Virgen María, esté con cada uno de ustedes. Un abrazo fraterno, con cariño y amor, de parte de su hermano en Cristo, Jorge Amaya. Qué bueno, queridos hermanos, que nuevamente nos encontramos, como dice la palabra de Dios, cara a cara. Crecimiento número cinco. Qué barbaridad, ¿verdad, hermano? Ya encuesta, encuesta para llegar al pináculo, como dice la palabra pináculo, lo más alto. Luego hay que bajar, dice la palabra de Dios, con frenos, con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Qué alegría, hermanos, que nuevamente nos encontremos para compartir la palabra de Dios nuevamente con cada uno de ustedes, ya servidores del crecimiento número cinco. Qué barbaridad. Aplausos para los hermanos del crecimiento número cinco. Esperando en Dios y la Virgen María que nos encontremos bien, que nos encontremos bendecidos, que nos encontremos alegres en estos momentos de angustia. Porque usted y yo, hermano, que conocemos la palabra de Dios, nos tenemos que sentir alegres, dice la palabra de Dios, en las tribulaciones, contentos. Porque ya ve Dios, y nuestra madre, la Virgen María, está intercediendo por cada uno de nosotros. El tema de esta tarde se llama la batalla espiritual, tercera tentación. Vamos a ver, queridos hermanos, así rapidito, rapidito, vamos a remojar un poquito el cassette, la memoria. ¿Qué decía la primera tentación? Mire, porque esta es una plática. Esto de las tentaciones es una plática entre el diablo y Jesús de Nazaret. ¿Sí? El diablo y Jesús de Nazaret, querido hermano. ¿Qué decía la primera tentación? ¿Qué le dijo el diablo a Jesús, querido hermano? Le dice, si eres el hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Queridos hermanos, no sé si usted ha notado o se ha fijado. No, que el diablo le está diciendo, que el diablo le está seduciendo a Jesús de Nazaret. Y le dice, si realmente tú eres el hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Y qué le contestó Jesús, querido hermano? No, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, le dijo Jesús. Aleluya, bendito sea el Señor. Bendito sea Jesús, porque nos enseña cómo usted y yo tenemos que responder, querido hermano. Segunda tentación, vamos rápido, porque el tiempo es el peor enemigo del hombre en este caso. La segunda tentación, le dice el diablo, si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito a sus ángeles, te encomendarán y te llevará en sus manos para que no tropieces tu pie en ninguna piedra. Mira qué inteligente es el diablo, querido hermano. Tremendo, si eres hijo de Dios, tírate, le dice el diablo, abajo, porque está escrito a sus ángeles, te encomendará y te llevará en sus manos para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Mira qué inteligente es el diablo, querido hermano. Mira qué inteligente es el diablo, como quería seducir a Jesús de Nazaret. Escrito está, le dice el diablo, escrito está, tírate y vendrán los ángeles para que no tropiece tu pie en ninguna piedra. Pero mira la respuesta de Jesús, querido hermano. Se ha dicho, no tentarás al Señor, tu Dios, bendito sea el Señor. Se ha dicho, no tentarás al Señor, tu Dios, segunda tentación, querido hermano. Tenemos que estar claros, querido hermano. Que el diablo conoce las escrituras. El diablo escudriña las escrituras, queridos hermanos. Nos conoce. Sabe nuestras debilidades. Tenemos que estar claros que el diablo conoce las escrituras y nos conoce a cada uno de nosotros. Satanás nos conoce. Sabe mi debilidad. Sabe tu debilidad. Tenemos que estar claros y entender. Pero mire cómo Jesús nos muestra. Cómo usted y yo tenemos que responder en esos momentos. Satanás está tratando de agrandar su reino, querido hermano. Satanás no descansa ni de día ni de noche. Porque él quiere agrandar su reino. De tener nuevos aliados. Si nosotros hemos elegido a Jesús como centro de nuestras vidas, preparémonos, querido hermano. Porque tarde o temprano usted y yo vamos a ser tentados, dice la palabra de Dios. Porque hemos dado una opción a nuestras vidas en elegir a Cristo Jesús como centro de nuestras vidas. Preparémonos. Preparémonos que el diablo tratará por todos los medios de echarnos zancadilla. Tratará el demonio. Incluso, dice la palabra de Dios. En el apóstol Santiago, dice que tu propio hermano, dice, tratará de echarte zancadilla. Y dice la palabra de Dios también, querido hermano. Que de nuestros labios sale la bendición para Jesús. Pero también, dice la palabra de Dios, que de nuestros labios sale la condenación y la maldición para tu hermano. Esto es fuerte, querido hermano. Abróchese los cinturones. ¿Cuál es la opción que usted ha tomado en esta tarde? ¿Quiere agrandar ese reino del demonio? ¿O quiere ser discípulo y testigo de Jesús? Pero para eso, querido hermano, usted y yo tenemos que renunciar a las seducciones del diablo. Ya vimos en la primera tentación. Ya vimos en la segunda tentación como el demonio seduce, como el demonio lleva a Jesús a las tentaciones. Pero Jesús le responde con palabra del Padre. Como esta tarde, usted y yo estamos respondiendo a las tentaciones, querido hermano. Nos estamos dejando seducir. No aprendemos de Jesús. ¿Qué reino queremos multiplicar, querido hermano, del crecimiento número 5? ¿Qué reino queremos multiplicar? ¿El reino de Jesús, que es amor, paz y justicia? ¿O el reino del enemigo? Tratará por todos los medios. Y mire lo que dice en Santiago, capítulo 1, versículo del 2 al 8. Mire lo que dice la palabra de Dios. Y dice, queridos hermanos. Hermanos, considerense afortunados cuando les toca soportar toda clase de pruebas, dice la palabra de Dios en Santiago. Hermanos, considerense afortunados cuando les toca soportar toda clase de pruebas. Esta, pues está a prueba de la fe, desarrollando la capacidad de soportar, y la capacidad de soportar debe llevar a ser perfecta. Si quieres ser perfecto, completo, sin que nos falte nada. Si alguno de ustedes ve que le falta sabiduría, que se la pida a Dios, dice la palabra. Pues da con agrado, y a todos sin hacerse rogar. Él le dará, pero hay que pedir con fe, dice la palabra, sin vacilar. Porque el que vacila se parece a las olas del mar, que está a merced, dice la palabra del viento. Esa gente no puede esperar nada del Señor, querido hermano. Son personas divididas, y toda su existencia será inestable. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Qué nos dice la palabra de Dios, querido hermano? Al que le falte fe, que la pida. Al que le falte sabiduría, que le pida, dice la palabra de Dios a través de Santiago. Pero no dice la palabra de Dios, querido hermano, que usted y yo tenemos que pedir con fe, con seguridad, no titubeando, querido hermano. Porque dice la palabra de Dios, que usted y yo no tenemos que parecernos como las olas del mar, que van y vienen. Y mire, a mí lo que me sorprendió, querido hermano, cuando estaba leyendo la palabra y estaba preparando este tema. Mire el versículo 7, dice. Esa gente, o sea nosotros, esa gente, usted y yo, puede esperar, no puede esperar nada del Señor. Son personas divididas, y toda su existencia será inestable. Señor, ¿será que me puede dar esto? Señor, ¿será que puedo ser sanado de esto? Señor, ¿será que puedo predicar como el hermano? Señor, ¿será esto? ¿Será lo otro? ¿Será esto? Etcétera, etcétera. Será, será. Quítese la palabra de su boca, hermano. Y usted dígale, Señor, yo estoy seguro que yo puedo predicar mejor que el hermano. Señor, yo estoy seguro. Porque creo en tu palabra que tú me puedes sanar. Señor, yo estoy seguro que tú puedes hacer eso. Señor, yo estoy seguro que tú puedes hacer lo otro. Señor, así es como los hijos de Dios tenemos que hablar, querido hermano. Porque déjeme decirle, querido hermano, y les hago una pregunta, no para que me contesten. ¿Cómo crece la fe, querido hermano? ¿Cree usted que Dios es como un mago? ¿Que usted va a borotar la lámpara de Aladino? Y la fe crece por medio de la escucha de la palabra, dice el apóstol Pablo. ¿Qué es lo que estamos buscando en estos momentos de zozobra y de angustia, querido hermano? San Juan nos enseña que sin el Señor, usted y yo, querido hermano, no somos nada. No somos nada, hermano. Usted y yo, sin el Señor, no podemos caminar. Porque nuestras fuerzas se terminarán tarde o temprano. En cambio, la fuerza y la gracia de Jesús siempre permanecerá, dice su palabra. Dos tentaciones. Y Jesús le contesta bíblicamente. Pero yo no sé, querido hermano, si usted está poniendo atención. No sé si usted está distraído. Porque el demonio, querido hermano, le habla con las escrituras. Escrito está, le dice el demonio. Pero también Jesús le dice, escrito está, no tentarás al Señor, tu Dios. O sea, no se pone a pensar, querido hermano. Como Jesús, siendo el hijo de Dios, le contesta de esa forma. Bien le pudo haber contestado, si yo soy Dios, si yo soy el hijo de Dios. Pero Jesús nos quiere enseñar, querido hermano, que nuestra vida, que tu vida va a ser un proceso. No sé si te has dado cuenta, querido hermano, donde estás, en el crecimiento 5, hermano. Ya estás más para allá que para acá, querido hermano. Y eso es de darle gracias a Dios. Eso es de darle gracias a Jesús. Por eso nos dice San Juan. Y nos enseña que usted y yo, sin el Señor, no podemos hacer nada, querido hermano. No somos nada. Somos polvo. Tenemos que añadirnos. Tenemos que tratar la manera de ser, de ese ministerio que crece cada día más. Pero también dice la palabra de Dios. Si te has decidido servirle al Señor, prepárate para la prueba. Yo no sé qué prueba usted está pasando en estos momentos, hermano. En estos momentos de angustias. Ah, en estos momentos de debilidad, de zozobra. ¿Qué reino queremos agrandar, querido hermano? Y viene la tercera tentación. Por eso el tema se llama la batalla espiritual. Que se desglosa primera, segunda. Y a mí me ha tocado explicar la tercera tentación. Por eso Cris quise así, a grosso modo, querido hermano. A grosso modo, tratar la manera de enmojecer nuestro cerebro. Para que nos acordemos cuándo fue la primera, cuál fue la segunda tentación. Y usted ha observado, querido hermano. Que Jesús se deja guiar por el demonio. ¿Y cómo es eso, querido hermano? ¿Cómo es eso, hermano Jorge Amaya? Sí, querido hermano. La misma palabra de Dios nos enseña que Jesús se deja guiar en el buen sentido de la palabra. Por el demonio. Pero Jesús sabe responder. ¿Por qué creen ustedes que Jesús sabe responder, hermano? Porque Jesús está bajo una autoridad. ¿Bajo qué autoridad estás tú, hermano? ¿Bajo qué autoridad estamos cada uno de nosotros, por el amor de Dios? ¿Bajo la autoridad del pecado? ¡Claro! ¿Vamos a responder con el pecado? Pero si usted y yo estamos bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y por la intercesión de nuestra Madre, la Virgen María, vamos a responder como Jesús respondió. Y vamos a ver, querido hermano, la tercera tentación. Y vamos a descubrir qué es lo que el demonio le quiere hacer pensar a Jesús de Nazaret en la tercera tentación, queridos hermanos. ¿Qué es lo que quiere el demonio? Pero mire, tenemos a un ser superior que se llama Jesús de Nazaret. Y mire, es bien importante que usted tenga su librito siempre, querido hermano. Y lea, quinto y sexto crecimiento. ¡Ya casi sale, querido hermano! Y déjeme compartirle. A mí no mucho me gusta leer del librito, me gusta como tenerlo como un apoyo, pero en este ratito sí voy a leerle este pequeño párrafo. Y mire lo que nos dice. Dice ahí en su librito. Después que Jesús venció las dos primeras tentaciones, todavía le llevaba consigo el diablo a un monte alto. ¿Qué dice, querido hermano? Después de que Jesús venció a las dos primeras tentaciones, todavía le quedaba una. Y dice, que lo llevó a una parte alta. Por eso le digo yo, querido hermano, Jesús se dejó llevar por el demonio, pero no sabía con quién estaba realmente. Según el diablo, lo iba a hacer caer. Según él, por conocer las escrituras, pero estaba hablando con el que escribió las escrituras. Y mira lo que nos dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 4, versículo del 8 al 11, querido hermano. Y todo esto lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y dice la palabra de Dios, querido hermano. Escuche lo que dice la palabra de Dios, querido hermano, por el amor de Dios. Dice, a continuación lo llevó el diablo a un monte alto. ¿Qué pasó a continuación, querido hermano? Primera, segunda, y la tercera tentación. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo, capítulo 4, versículo del 8 al 11. Dice la palabra, a continuación lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todas las naciones del mundo con todas sus grandezas y maravillas. Y le dijo, te daré todo. Esto si te arrodillas y me adoras. Jesús le dijo, aléjate Satanás, porque dice las Escrituras, adorarás a tu Dios y a Él solo servirás. Entonces, lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles a servirle palabra de Dios. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Hermano, no sé si estoy platicando con usted o estoy platicando con el teléfono, pero no sé si usted está poniendo atención, querido hermano, esta tarde. ¿Qué nos dice la palabra de Dios, querido hermano? En la tercera tentación, dice que el demonio llevó a un lugar muy alto a Jesús y le mostró todas las maravillas y le dijo, si me adoras, te daré todo. Le dijo el demonio, todo. ¿Y qué le contestó Jesús? Entonces, le contestó Jesús, porque dice las Escrituras, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Déjame decirte, querido hermano, que no toda la bendición viene de parte de Dios, porque el demonio puede estar bendiciendo tu vida, ojalá que no. ¿Ah? ¿Qué pasaría, querido hermano, si alguien te dice un domingo, mire, vamos a la Plaza Mundo, te voy a dar un Samsung, no sé qué, último modelo, o mira, vamos a hacer esto, mira, vamos a hacer lo otro y tú caes en la tentación y no vas a lo que tienes que ir, sino que te dejas seducir por eso que te ofreció el demonio. No toda la bendición viene de parte de Dios, querido hermano, por eso te dije yo al principio, voy a refrescarte, vamos a enumerar las tentaciones, pero vamos a ver cómo le responde Jesús al diablo. Jesús nos enseña, querido hermano, esta tarde, como usted y yo le tenemos que responder. Pero, ¿de qué autoridad estamos, querido hermano? ¿Bajo qué autoridad estamos? Jesús estaba bajo la autoridad de su padre. Jesús siempre cuando iba a hacer algo, doblaba rodillas, doblamos rodillas nosotros, ahí es que estoy desesperado. Ya no aguanto. ¿Quién dice que nosotros estamos cantando y alabando? Estamos aguantando porque sabemos que hay alguien que nos ayepoya que se llama Jesús de Nazaret. La palabra de Dios es bien clara, querido hermano. Es bien clara, queridos hermanos. La palabra de Dios está clara esta tarde y nos está planteando las tres tentaciones. y por eso dice a continuación el diablo llevó a Jesús a una parte muy alta dice la palabra de Dios, muy alta y le ofreció todo. Le ofreció las maravillas que es lo que el mundo te está ofreciendo hoy en día, querido hermano. A ti joven, a ti jovencita del crecimiento 5, ya no aguantas, quieres tirar la toalla. Por eso en aquellas comunidades, queridos hermanos, habían hermanos que daban ejemplo y daban ánimo y daban fuerzas a seguir. Tratamos la manera como evangelizadores, querido hermano, a exhortarles, a animarles a través de la palabra para que sigamos adelante, para que en los momentos de angustia, dice la palabra de Dios, estemos alegres, hermano, estemos con gozo. miren el evangelio de San Lucas, mírenlo cuando dice, esto lo encuentra en el evangelio de San Lucas, capítulo 4, versículo 6, dice, al hacer referencia a esta misma tentación, el diablo dice, te daré todo el poder y la gloria de estos reinos porque a mí me ha sido entregado y se lo doy a quien yo quiera, si pues me adoras todo será tuyo. El demonio te puede tentar, querido hermano, porque mire lo que dice, a mí se me ha dado todo el poder, se me ha dado toda la gloria, dice el demonio, pero te lo doy simiadoras y te arrodillas, ¿está usted dispuesto a arrodillarse ante el diablo? ¿está dispuesto a adorarle al demonio? Solo usted lo sabe, querido hermano, del crecimiento 5. Y mire, aquí nos aclara también, querido hermano, tenemos que fijarnos que Satanás dice, el poder y la gloria a mí me ha sido entregado y Jesús no niega su afirmación. Mire, querido hermano, no es que Jesús le haya querido dando el poder y la gloria a Satanás. Vamos a tratar la manera de explicar. A Satanás no se le ha entregado ningún poder, no se le ha entregado ninguna gloria de parte de Jesús. ¿sabe quiénes somos los que les hemos entregado el poder y la gloria a Satanás? Somos aquellos que no buscamos la gracia y la misericordia de Dios. Somos aquellos que le damos la espalda al mismo Jesús, a ese que murió en la cruz por usted y por mí. o sea, querido hermano, que somos nosotros en nuestro individualismo, que somos nosotros en nuestro pecado, que le damos toda la autoridad y la gloria a Satanás. No ha sido Jesús, no ha sido Dios, porque la autoridad y la gloria Jesús nos la ha entregado a cada uno de nosotros. Bendito sea Dios. Aleluya. Toda gloria, toda autoridad ha sido entregada a cada uno de nosotros. Jesús nos enseña cómo vencer esta tentación cuando contesta, escrito está, adorarás al Señor tu Dios y sólo a Él rindirás culto. ¿A quién le estamos rindiendo culto, querido hermano del crecimiento 5? A la música, al baile, al placer, ¿a quién? ¿A quién? Esta tarde te está preguntando Jesús, ¿a quién le estás rindiendo culto? ¿A quién estás adorando? Dice la palabra de Dios, querido hermano. ¿A quién venceremos las tentaciones de poder, avaricia, gloria, etcétera, mediante un compromiso total, estando dispuesto a todo hasta dar la vida por adorar y servir al único Dios? Hermano, es que seguir a Jesús, yo siempre lo he dicho, no sólo es de soplar y las seis botellas. Si usted se ha decidido seguir y servirle a Jesús, va a tener problemas en su vida, querido hermano, pero eso van a ser tratas del enemigo para quedarte sacar y llevarte al reino del enemigo y que vaya disminuyendo el reino de Dios. Esta tarde, querido hermano, hemos tratado la manera de compartir con cada uno de ustedes y por eso es necesario, querido hermano, porque en 40, en 35 minutos no se puede esclarecer todo el tema, pero eso es importante de que usted verifique en su librito, querido hermano, y vea, aquí está, mire, donde está el muñequito sentado en el sillón viendo la televisión, ve, vamos a pensar un momento que nos ilumine para ver bien nuestros ídolos, rogándole, rogándole que todo, que con todo su autoridad nos derrumbe y que ponga en su lugar como único Señor a Jesús de Nazaret. Eso lo encontramos en Antoronomio, capítulo 6, versículo 14, versículo 4, 14 y 18. Esta tarde el Señor, querido hermano, ha querido compartir con cada uno de nosotros y es necesario que usted al final llene sus cuestionarios porque si no, no tiene gracia, querido hermano, te van a entregar un carisma, pero vos vas a estar consciente que no te ha ganado ese carisma. Tienes que contestar tus cuestionarios, por eso tenemos que llenarnos de humildad, querido hermano. La humildad hay que pedírsela, considerarnos como terreno de Jesús conquistado por Él y propiedad suya y entonces adorando siempre al Señor y sirviéndole solo a Él. Satanás no puede triunfar, queridos hermanos. Satanás puede ir a la par de nosotros pero no puede triunfar porque nosotros tenemos a un Dios más fuerte, a un Dios que vive, a un Dios que nos acompaña en esos momentos difíciles. Por eso yo te suplico que ahí donde estás, querido hermano, cierres tus ojos y vamos a reconocer esta tarde la fidelidad de Dios. Cierra tus ojos y vamos a pedirle al dueño de la miez, al dueño de la vida y de la muerte que nos acompañe, que nos dé ánimo a seguir y vamos a reconocer su fidelidad y si tú te puedes esta alabanza hermano, cántala en estos momentos difíciles. Bendito seas Señor, bendito seas. Si puedes levantar de la muerte tan jacket ti puedes lograr liberarnos y la muerte de la muerte igual ledose a hier la ríen a la tierra reír a Judith a czę Gracias. 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 No ha faltado en mi hogar, Señor. Gracias. Dígale. Virgen Santísima, Madre de Dios y Madre Nuestra, acompáñanos, Virgen María, en estos momentos difíciles. Virgen Santísima, a tu corazón inmaculado nos acogemos. A ti nos confiamos, oh Madre, oh Tabernáculo, oh Custodia del Santísimo. Ruega por nosotros, Madre de Dios. Mira esta situación que nos agobia, Virgen María. Dile a tu hijo que él tiene poder para sanar esta tierra. Dile a tu hijo que nos cubra para que no nos enfermemos. Virgen Santísima, visita hospitales, visita casas, visita aquellos donde más te necesitan, Virgencita María. Virgen María, ayúdanos, Madre de Dios. A ti se te ha dado ese poder de interceder. Porque seguro que donde está tu hijo, ahí estás tú, Virgen María. A tu corazón inmaculado nos acogemos en estos momentos difíciles. En estos momentos de angustia, Virgen María, intercede por cada uno de nosotros. Dile a tu hijo que nos permita abrazarnos nuevamente como comunidad. Dándonos un abrazo, un saludo, un beso. Te pongo en tu corazón inmaculado a este crecimiento número cinco. Te pongo en tu corazón a todos los ministerios de esta bendita renovación. Intercede por cada uno de nosotros, Virgen María. Intercede, mira que el vino de la paciencia se nos está terminando, se nos está terminando el amor, Virgen María, en nuestros hogares. Visítanos, arrópanos, acompáñanos y quédate con cada uno de nosotros. La gloria sea para el Padre, para el Hijo, para el Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios les bendiga, hermano. Y nos seguimos viendo. Si el Padre, si el Hijo, si el Espíritu Santo y por la intercesión de nuestra Madre, la Virgen María, nos lo permiten. Hasta la próxima. Dios les bendiga. Amén. 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 Amén.